tark para hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de wrc 9 vamos a ver vamos con lo que toca en el día de hoy pues así de buenas a primeras recordaros que hemos tenido un segundo parón en esta ocasión no ha sido un parón de tantas semanas como el primero sino que ha sido un paro de tan solo cuatro semanas en la competición y en el día de hoy empezamos con la nueva con la nueva sesión de pruebas vamos a ver con el calendario para que me entendáis lo que estoy queriendo decir en su momento después de disputar el rally de suecia tuvimos un parón de nueve semanas que aquí ya podéis ver posteriormente tuvimos trabajo durante cinco semanas en las que estaban pues cuatro sesiones de entrenamiento y el rally de sardeña y ahora vamos después de este segundo parón que ha sido de cuatro semanas vamos a empezar de nuevo con la dinámica competitiva y en primer lugar tenemos una una tanda de entrenamiento que vamos a disputar ahora mismo en breve y posteriormente una prueba de conductor esta prueba de conductor será a bordo de un ford fiesta r5 es decir a bordo de un vehículo de del mismo constructor con el que estamos compitiendo ahora mismo en el junior world rally car así que no quiero no quiero liarme más nos vamos a ir ya directos a esa primera sesión de entrenamiento después de este de este segundo parón venga empezamos el evento bueno pues ya estamos en las pistas de entrenamiento no sabemos todavía si va a ser todo indica que va a ser sobre asfalto en un principio no lo sabemos muy claro si va a ser sobre asfalto sobre tierra pero en principio por lo que vemos las imágenes que nos dan es de un circuito de asfalto bueno pues como siempre lo haremos de la forma habitual es decir primera vuelta para conocer el circuito segunda vuelta buscando un poquito el tema de los límites del mismo y ya la tercera vuelta pues ahí intentaremos ir ir a fondo intentando conseguir los cronos que en esta ocasión pues la verdad es que es un trono bastante como como se suelta del terreno me acaba de él acabo de notar que el vehículo en esa curva pues hizo un extraño y perdí completamente la adherencia decía el tiempo a marcar el tiempo a batir es 17,750 venga vamos para allá cuidado con esta curva no hemos patinado mucho no vamos a conseguir un crono bueno 18,1 18,1 nos situaría en plata pero vamos a hacer un intento nada más por lo menos esta esta intentona no me ha gustado como me ha quedado vamos a ver 18,1 el tiempo marcado 17,5 vale pues no me había gustado mucho como habíamos hecho la primera parte de la vuelta pero al final el tiempo ha salido 17,5,72 el tiempo que hemos conseguido vamos a dar una vuelta más a ver si somos capaces de mejorarlo 17,5,72 recordar 17,1,61 vale pues muy bien hemos bueno recortado bastante de hecho hemos mejorado en seis décimas prácticamente el tiempo exigido para conseguir el oro así que vamos a dar por finalizado a esta primera prueba de entrenamiento vamos a ver cuánto dinero nos otorgan y cuántos puntos de experiencia que también es importante paramos el coche y nos vamos ahí está 17,1,61 dinerito tres mil cuatrocientos cincuenta y dos dólares doscientos cincuenta puntos de experiencia moral ya sabéis que nada porque estamos a tope y nos vamos a sede y nos vamos a sede para luego viajar a realizar esa prueba a bordo del fiesta r5 vale ya estamos en sede eh que tenemos aquí objetivos tenemos un nuevo objetivo a corto plazo no ganarte una penalización por reparaciones en el próximo rally vale vale eh no hay problema yo creo que lo podemos hacer y con ello en el próximo rally obtendríamos los dos objetivos que tenemos marcados ahora mismo no usar neumáticos de tipo duro no ganarnos la penalización! esta va a ser un poquito más complicado ya veremos que no recuerdo ahora qué rally era el que nos tocaba creo que teníamos por aquí un correo electrónico Finlandia aquí está Finlandia vale eh yo creo que es posible nos vamos o primero vemos el calendario a ver qué tenemos a continuación vale a continuación de la prueba de con la prueba de a bordo del r5 tenemos ya el rally de finlandia por lo tanto ahí está finlandia lo marcamos ya en el calendario y nos vamos a ir a hacer este evento y con esto vamos a dar por finalizado el vídeo de hoy aquí tenemos el vehículo con el que vamos a entrenar a realizar la prueba el vehículo es un ford fiesta r5 de alberto heller y vamos allá a ver qué tal se nos da en tulele reverse es el tramo en la especial en la que vamos a disputar está a realizar más bien esta prueba pero vamos para allá derecha a fondo izquierda a fondo 30 derecha 6 se cierra árbol fuera a derecha a fondo se estrecha 30 derecha 6 se cierra izquierda 6 árbol dentro freno se cierra 3 30 vale hemos cometido un error vamos a seguir pero si no si vemos que no podemos conseguir el el crono uff no nos hemos descolocado completamente vamos vamos a intentarlo de nuevo nos parece venga esa salida de pista me ha descolocado por completo empezamos de nuevo venga vamos para allá derecha a fondo izquierda a fondo 30 derecha 6 se cierra árbol fuera a derecha a fondo se estrecha 30 derecha 6 se cierra izquierda 6 árbol dentro freno se cierra 3 30 derecha 5 se cierra izquierda 5 corta árbol dentro 30 derecha a derecha 3 y derecha 3 boca adentro 50 derecha 5 a izquierda 5 y derecha 4 a izquierda 5 se cierra 4 y derecha 4 baches sigue 30 baches izquierda 6 se cierra 4 corta árbol dentro izquierda 5 se estrecha árbol dentro vaya golpe bueno le hemos completado el 83 por ciento del recorrido 2.645 metros si no fuese por ese impacto posiblemente hubiésemos conseguido un poquito más quizás el 90 por ciento pero yo creo que nos podemos dar por satisfechos con el 83 por ciento me gustaría volverlo a intentar que vosotros que decís o lo dejo aquí complicado es complicado empezamos nuevo intentamos una nueva tanda a ver si somos capaces de mejorar el porcentaje no venga vamos a seguir no vamos a correr riesgos innecesarios 100 puntos de experiencia 22 puntos de reputación con la escudería y menos 2 en la moral pues esto sí que no lo entiendo que aquí se debe a que nos hemos ido con una prueba con el mismo constructor en una categoría distinta y que por eso el equipo del junior se equipo se ha cabreado y se ha enfadado por eso no lo entiendo muy bien al fin y al cabo es el mismo constructor vea aceptamos aceptamos nos vamos a a la sede y a ver si se nos plantea algo y si no pues nos despediremos porque al fin y al cabo lo siguiente que tenemos en el calendario es el rally de finlandia que obviamente no vamos a iniciarlo en el día de hoy quizás sea un vídeo esté un poquito más corto de lo habitual pero pero no vamos a iniciar el rally en el día de hoy en gestión de equipo la gestión de equipo la voy a dejar para el próximo día ya que tenemos que afrontar el rally a continuación por lo tanto vamos a esperar al último momento para 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 gestionar el equipo en cuanto a estadísticas no no era estadísticas lo que quería ver clasificación tampoco zona de pruebas información no vale calendario qué prueba tenemos tenemos una prueba de descanso no sé no sé no sé ya veremos según como como vayamos de animados una vez que acabemos el rally de finlandia decidiremos sobre sobre este evento en principio las posibilidades son una prueba de condiciones extremas y con qué coche en portugal pero no nos dicen que coche y supongo que será como el nuestro o una prueba de cada una carrera histórica a bordo del polo r world rally car no lo sé ya veremos venga nada tenía que ver algo no recuerdo ahora el que objetivos no era estadísticas tampoco tampoco era reputación aquí la reputación del constructor a ver qué ha ocurrido o el ralí car 3 está en el 82 o sea de los equipos de world rally car 3 en lo más probable es que se nos ofrezca un asiento a bordo del foro y en el júnior lo tenemos a tope en me preocupaba haber visto que nos han penalizado con dos puntos en la reputación con la satisfacción del equipo con nosotros de cara al futuro pero bueno no nos importa demasiado eso ahora mismo nos vamos a despedir nos vamos a despedir lo vamos a hacer como como es habitual como siempre primero y antes de nada daros las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal como siempre recordaros que le deis like si es que os ha gustado el gameplay que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho que recomendáis el canal aquí los amigos que sepáis que le puede interesar el contenido pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal y por supuesto desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao y